Tú la más jugadocho rondón, esta es una secuencia especial de Cuéntame tu Palta. ¡Palta! 2020 Internacional en el Mall Aventura Plaza. Esto es algo diferente. Cuéntame tu palta en Miami. La visa, ya la sacó de interés, pero todo está por la tierra. Se queda en Miami. ¿Algún rocha, alguna palta, alguna vergüenza, algo que nunca has contado de tu nido, por ejemplo? Seis años, por ahí. Mi mamá me estaba dejando en el colegio, una patrita horrible, y me caí y me rompí el diente de aquí. O sea, se me partió el diente. ¿Te rompiste tu dientecito yajairesco? Eso que tenía mis dientes sonribles. ¿Qué fue mi diente? De verdad, que estaba con mis dientes feos como hasta los 17 años. Yo me reía así. Mira lo que se ha pedido la yaja. Su papa, la huancaína. Y su ceviche, pues. Otra palta. Usted ya parece chocaguarique hoy. La madre, necesito vación. Otra palta ya más grandecita. Secundaria, por ejemplo. Amigo, yo estaba en colegio de mujeres. ¿Colegio de mujeres? Con razón. ¿Y tú eras de las mujeres de tu mancha, la más tranquilita, la más fregada? De verdad era la más monce. ¿La más monce? ¿Cómo cambia la vida? Ustedes no saben. Es más, yo decía que quería ser monja. A veces se te lavan la pera. Yo no podía. No, yo tenía que hacer la casa de mi mamá y llegar al colegio y llegar a mi casa. No podía. No, yaja, era cuando almuerzas una cosa pero espectacular. No me digas que eres de la que deja la cebolla y el tomate, ¿ah? La cebolla me encanta. El tomate sí no me gusta. Ay, pero si no comes la cebolla, si no, no vas a tu... Si no, no sales, ¿ah?